Mientras a nivel nacional el ministro Chadwick muestra el avance en materia de victimización por el 26,3% de hogares que han sido víctimas de algún delito, 4,8% menos que el año anterior, en nuestra región la intendenta Luceven Sperger no pudo decir lo mismo, ya que la media tarapaqueña llegó a 42,9%, muy por encima de lo que sucede en el resto del país. Los hogares tienen más de dos vehículos por casa, la mayoría de ellos, en fin, hay una serie de estadísticas que te señalan que este es un delito, que si bien lo bajamos 6 puntos y eso es una gran noticia para nosotros, el que aún esté en un 27% es un delito excesivamente alto y eso hace que nuestra encuesta de victimización no baje ni refleje la real baja que debiera tener. Tarapacá ha sido una de las regiones que por mucho tiempo ha estado a la cabeza de la victimización en Chile y aunque las autoridades han dicho en todos los tonos que es una de las principales preocupaciones que tienen, las cifras no cambian. El 80% de mi tiempo lo dedico a este tema, trabajo permanentemente con las policías, estamos trabajando coordinado con la fiscalía, hemos invitado al Estado, a los fiscales y también a los jueces de tal manera de que esto sea de todas las autoridades y de todos los ámbitos de accionar. Ya algunos jueces nos daban algunas ideas de cómo, por ejemplo, el carabinero tiene que confeccionar el parte para que ello sea más eficiente y efectivo en el dictamen. Entre 160 funcionarios se ha incrementado la dotación de carabineros en la ciudad, siendo que el compromiso del gobierno era de solo 189 y en 83 se ha incrementado la dotación de la PDI. Tiene que ir al autocuidado cada una de las personas. ¿Sería un autocuidado relativamente ideal? Tiene que ir al autocuidado, primero, alarma, segundo, asegurar bien el volante, tercero, dejar encargado el vehículo y cuarto, estacionarlo en lugares que cuenten con la seguridad correspondiente. ¿Qué pasa cuando uno llama a carabineros y no se recibe una respuesta? Tal como lo decía yo en la conferencia, alrededor del 80% de las llamadas son pitancias. A nivel nacional, según el compromiso de la autoridad, debían bajar a un 15% el índice de victimización, lo mismo que en la región de Tarapacá, como señaló el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, en entrevista con nuestro canal. ¿Se atrevería usted a darnos una cifra en los próximos dos años? Partimos con las cifras de victimización aquí en la región. ¿Vamos a bajar del 46,8%? Mire, tengo muy claro que tenemos que bajar la victimización de la región de Tarapacá. El compromiso promedio a nivel país es bajar un 15% la victimización y un 25% los delitos en el espacio público. Al menos esta región tiene que bajar en esos montos durante el gobierno del presidente Piñera. Ese es el compromiso y ese es el compromiso que tengo yo como subsecretario con esta región. Si bien la autoridad regional atribuye al delito de robo de accesorios de vehículos el alto índice de victimización en la región, la población lo percibe de manera distinta. Hay una inseguridad ahí presente. Aun cuando yo he visto, por lo que recorro la ciudad, que hay una preocupación de las autoridades por hablar de fuerza pública en algunos sectores que son estratégicos, pero aún así no basta. Me da la impresión que hay un esfuerzo mayor y entre todos. Llevo re poco tiempo acá y ya me asaltaron. Me han robado tres veces. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál crees que...? No es muy buena. ¿Qué crees que...? No sé, no sé, de repente a lo mejor más patrullaje en los lugares más conflictivos, porque siempre andan carabineros, pero en las avenidas y nunca andan en los lugares conflictivos. Porque uno no anda en la calle tranquila, porque los ladrones vienen, le quitan la cartera, se arrancan, se meten a las casas, le sacan las cosas y nadie hace nada. El domingo 24 de marzo se reunirán en Santiago todos los intendentes de Chile para coordinar el trabajo a seguir, para continuar bajando las cifras de delincuencia a nivel nacional. Cifras que, sin embargo, en Tarapacá se mantienen, a pesar de los 10 mil millones de pesos invertidos, para disminuir la sensación de inseguridad que afecta a la población tarapaqueña. Tenemos pendiente, ¿no es cierto?, para apoyar a vos. ¡Gracias!